Lucas 11.11 dice, ¿Quién de ustedes que sea padre? Si su hijo le pide un pescado, ¿le dará a cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, Dios, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y yo quiero que te unas conmigo en oración para pedir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros necesitamos tu Espíritu, Dios. Necesitamos tu Espíritu en nuestras vidas. Es nuestro mejor regalo. Es nuestra herencia. Sin ti no somos nada, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que todas las personas que están escuchando este concierto, así como dice tu palabra, reciban tu Espíritu. Que a través de estas canciones, Dios, su corazón se alinee con el tuyo, Señor. Si en alguna manera está desalineado. Y que tu Santo Espíritu venga a nuestras vidas y permanezca aquí. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video